bueno 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 se me había olvidado por completo el otro día cuando os dije que había más cosas en el canal y una de ellas era ésta la ghk el ak de ghk que se me había olvidado por completo que desastre que desastre que desastre y es que el caso es que vamos a tener más de uno pero hoy tenemos el más pequeñito de todos vamos a quitar la caja y lo vais a ver es el más pequeño muy buenas a todos bienvenidos al canal de nomar hay punto yo soy nomar empezamos bueno antes de empezar con el acá como siempre me gusta echar una ojeda al manual este es el manual de serie de ghk aquí nos cuenta un poco en dos idiomas en supongo que será chino me imagino y en inglés como se monta el cargador en la réplica el tema de las válvulas el nocle lo que es el sistema del disparador cómo se carga con este invento es de aluminio la varilla nunca había visto una varilla de éstas de aluminio la verdad que es el empujador empujadores de plástico y la varilla de aluminio de éstas la verdad que nunca había visto en sistemas de estos varillas de aluminio pero bueno está bien por lo general suele ser de plástico como se ve aquí en la imagen con un ataque de 30 grados a la cabeza de bueno al final se ha optado por comprar la pieza de plástico está en impresión 3d para cargar las bolas con un ticótico normal o sea para ahorrarnos todo ese rollo de lo de la varilla la el despiece de la acá de una una casa no en este modelo en concreto pero bueno si hay partes de del modelo de madera y algunas partes en común como son las válvulas aunque no es no es el mismo tipo de cargador sería para una versión de acaso de acá 47 el despiece en sí numerado bueno se ve que son en el interior llevado como dos cilindros bueno y la verdad que es un despiece bastante sencillo muy parecido al de una acá y no tiene más o sea nos deja con esta numeración pero no nos dice que para qué vale esta numeración o sea aquí podrían ponernos a esta pieza tal esta otra pieza cual y supongo que el código qr nos remitirá a la página de ghk entiendo yo qué es lo que puede hacer este código qr vale fabricado en taiwán y con esto vamos a empezar bueno lo primero que os digo es de dónde con dónde se ha conseguido esta réplica yo no la he comprado evidentemente no es mía me la han dejado y hemos estado probando pero bueno os voy a decir de dónde se ha conseguido la réplica es de esta página armis of es una página italiana la verdad que al propietario le ha sorprendido gratamente porque hay muchas tiendas en españa que son buenas no voy a decir que no pero esta tienda en italia es una auténtica pasada o sea se han estado preocupando en todo momento del producto de cómo le iba a llegar cuándo le iba a llegar porque ha comprado encima 22 sacas de ghk uno es este que tenemos aquí encima en la mesa que es del que vamos a hablar hoy y otro es el 105 que hablaremos más adelante ya os dije que habría más sorpresas en el canal entonces ya os adelanta una y es esta la tienda de italia ha sido la leche o sea pese a la desconfianza que puede generar comprar en el extranjero esta página ha sido una auténtica pasada o sea el dueño está sorprendidísimo han tenido el detalle de con la segunda réplica no le han cobrado los gastos de envío le han bajado el precio de los cargadores le han hecho un super precio en los cargadores y la demás porque le dijeron que ya se había gastado bastante dinero en la tienda y que le iban a hacer el envío gratuito desde italia de la segunda réplica y de todos y le hacían un gran descuento en los cargadores son a propietaria de esta réplica se está súper encantada con el detalle que ha tenido esta página italiana ya digo muchas páginas españolas se podían aplicar el cuento también os lo digo o sea que pero bueno en este caso esta es la página ya la pondré el enlace de la página por si alguno le interesa comprar o dónde comprar o si sabe el otro y quiere comprar otro sitio perfectamente esta réplica concretamente ha costado unos 640 euros y no recuerdo mal como veis se va a modificar seriamente se ha quitado evidentemente la culata esta piojosa de hierro esquelética que no vale para nada el pistolet que no vale para nada todo esto es del se supone se supone que es de lct porque ghk y lct ahora mismo son lo mismo o comparten muchas de las piezas en teoría son lo mismo en teoría y digo en teoría porque esta culata es de la zenith es de lct pero no vale para ghk ha habido que modificar una de las piezas que trae porque no entraba no entraba literalmente hablando ha habido que hacer una pequeña modificación para poder colocar la culata de zenith en el ghk o sea que ya digo aunque pone que es lo mismo no es lo mismo y con esto ya voy adelantando algunas de las cosas el pistolete pues evidentemente a rollo de que es de lct el pistolete es de lct de acá de lct la pieza de arriba también es de lct y después piezas que vamos a ir cambiando estéticamente son todas de lct a lo largo del review las iré enseñando y os iré mostrando qué es lo que se va a hacer eso por una parte en lo que es el razonamiento estético ahora vamos a hablar del razonamiento de funcionamiento evidentemente me llevé al dueño al campo de juego y fui con él y con unos amigos a probarla porque teníamos una curiosidad de la leche me la habían vendido como que esto era la caña de la araña así de claro y a todos supongo que a todos nos la han vendido como que esto es la caña de la araña vale pues fuimos cuatro amigos a probarla si no hubiéramos ido cuatro amigos seguramente que aunque lo hubiera contado yo solo no me lo hubiera creído ni dios pero bueno evidentemente había cuatro personas y las cuatro personas vimos lo mismo y probamos lo mismo así que salimos un poco bueno ya lo lo iré adelantando el caso es que requiere una modificación interna de la réplica y con esto quiere decir pues que hay que cambiarle los internos a la réplica ya sea de hecho hemos reventado la goma de hop up hemos reventado la goma de hop up sólo gracias a dios hemos reventado la goma de hop up porque podía haber sido bastante peor la cosa así que con eso ya os adelanto cuál es el problema de esta réplica tiene un problema de alimentación un problema muy grave de hecho creo que el dueño me mandó un vídeo de no sé si de casulei puede ser es que yo ahora estoy un poco despistadete creo que creo que era de casulei probando uno de estos y les pasó algo por el estilo porque me mostró luego el propietario a lo largo de porque él se marchó a su casa con un mosquito de tres pares de cojones y perdonad por el taco pero fue así el problema de alimentación de esta réplica se quedaba trabada y no llegaba a alimentar bien las bolas y se ha hacía una doble alimentación luego las bolas se iban encasquillando por dentro los mecanismos del disparador o sea para echarse las manos a la cabeza pero bien echadas y no será por falta de grasa o sea que ya os lo digo que alguno me va a decir no es que seguro que no venía bien engrasada y tal y es que eres muy torpe y porque a mí me funciona muy bien y yo estoy encantado con ella pues no no es por falta de grasa así que entonces vamos a empezar con con un poco con lo que hemos visto lo y lo que hemos estado viendo con con esta réplica y después vamos a ver el resto de las modificaciones vamos a quitarle la bocacha a esta trompeta y los guardamanos de madera también van a desaparecer y vamos a poner un vamos a convertirlo en un ak 74u moderno hay que llegar al siglo 21 con un ak moderno no con un ak antiguo así que nos ponemos a ello bueno para mí quizás una de las partes más chulas de de esta réplica es la culata de zenith la dlct la verdad que me parece chulísima yo tengo dos culatas de imitación zenith de 5k u y son una auténtica castaña tiene unas holguras de la leche o sea que no os la recomiendo si vais a comprar una culata zenith pues evidentemente si os vale para vuestra réplica pues que sea la dlct vale ahora os voy a mostrar algo después de los tiros de uso del otro día lo habéis visto no se ha tocado nada bueno pues esto es que el tornillo de el tornillo que sujeta el interior éste se ha desaflojado si otras pecan de exceso de loctite o de bebé tornillo fijador pues en este caso la culata de zenith peca de todo lo contrario así que vamos a apretarlo con que pues con una llave allen que es lo suyo seguramente sea una llave allen de seis posiblemente bueno lo volvemos a poner en su sitio y comprobamos que la algura ha desaparecido vale esto era algo que quería que vierais evidentemente si habría que echar un poco de fija tornillos a esto pero no sólo hemos echado así que es para los que la tenéis o los que tenéis idea de comprarla os recomendaría que antes de y si vais a tener un blowback potente pues os acordaréis de apretar bien o de echar un poco de fija tornillos a este tornillo de aquí vale ahora os cuento cuál es el problema que tiene esta culata a la hora de montar en una lct bueno el problema que tiene es esta pieza de aquí esta pieza que estoy tocando aquí esta pieza resulta que tiene un grosor superior a la distancia que hay entre ejes de aquí aquí a la parte de abajo esta pieza es la que sujeta el cierre de de la de la culata cuando se pliega hacia acá hacia este lado en concreto cuando queda así vale entonces se liberaría a través de un detoncillo que tiene por aquí debajo y es lo que nos permitiría volver a poner la culata en su posición esta pletina es problemática hay que rebajar la unos cuantos milímetros y no vale con una lima ni con él es tiene una dureza os recomendaría a los que tenéis una lija una cinta de banda o algo por el estilo o una radial o algo o algo así porque ya digo esta pieza es de una dureza de muy alta dureza un acero bastante duro entonces no vale con una lima ni con un lima tom no sale no salen virutas para para rebajar esa pieza esa es una de las pequeñas trabas que nos hemos encontrado a la hora de montar esta culata de ceniz después otro detalle el propietario empezó a montarla él y que empezó pues a golpear desde aquí si veis aquí en la zona está al final hay que saber el sentido de salida del pasador este porque si no lo que puede pasar es que terminéis por marcar la zona más de la cuenta aparte de que está bastante duro este pasador o sea que ya os lo aviso para los que tenéis idea de cambiarla en una ghk este pasador viene duro y si no tenéis la herramienta adecuada como ha pasado en este caso pues lo que podéis es marcar los exteriores bueno lo que es el cuerpo como ya sabéis esto viene todo estampado es estampación y es estampado como el real no es como el de marwi eso sí que evidentemente gana en realismo porque es estampado como el como el real la palanca de selector pues es ya veis es bastante dura un detalle de los que menos me ha gustado que en otras réplicas por ejemplo en la de marwi en el en el akm de marwi esto no se puede quitar en la palanca de liberación del cargador de hecho en el original tampoco porque viene remachada las dos partes pues aquí hay un problema en esta parte de aquí este pasador si yo ahora aprieto más de la cuenta lo puedo sacar por el otro lado de hecho ya lo he metido no sé si lo llegáis a apreciar lo he metido para adentro qué puede pasar pues no es que se termine de salir del todo pero casi casi porque ahora lo empujó por el otro lado y ha venido hacia nosotros el pasado es una pieza que se mueve con él con el uso se mueve no es que la verdad que no me ha terminado de convencer le he dicho que compraron la palanca y un liberador de pala de cargadores además no habéis visto que se ha movido según el tiro de la palanca hacia delante en cuanto le quito presión del gatín de la palanca el pasador se va hacia afuera va a ser el para tener el valor que tiene el detalle hay que cuidarlo y entonces yo creo que no debería de ser así el pistolet como ya habéis visto pues es un pistolet muy ergonómico la verdad que me parece muy cómodo la verdad que ha ganado mucho en ergonomía y en comodidad y me gusta mucho este pistolet de tlct los marcajes pues sabéis que es el pobre marcajes como siempre lo saca bueno el guardamanos este evidentemente es todo de madera no como el de marui que es de plástico vale es entendible es un guardamanos muy chulo la verdad que de muy buena calidad y tiene hasta los pasadores tapados bueno hasta los pasadores de metal dentro metidos ahí barnizados y todo o sea que supongo que serán piezas o de bien de una copia de una carruso o de los típicos acá chinos que tienen los chinos todavía o sea que entonces este guardamanos es viable todavía o sea que para el que lo quiera evidentemente esto es una pieza pues una buena pieza no me extraña que sean tan caros cuando los vas a comprar por ahí las piezas estas de madera cuando las quieres poner en un en una acá que no las que no las llevas bueno la bocacha le vamos a poner esta bocacha de lct también es una bocacha bastante pesada esta bocacha de lct yo preferido vamos ya de por sí pesa bastante evidentemente será muy parecida a la real y todo lo que queráis ya os digo que es bastante pesada esto es uno de los detalles que menos me gusta habéis visto que sobresale el cañón pues unos cinco centímetros aproximadamente sobresale sobre la bocacha claro esto que te obliga a que tienes que poner una bocacha larga una bocacha o bien de este formato o bien de este otro formato o una muy similar a estos formatos que sea una bocacha larga no puedes poner una bocacha corta ni siquiera una bocacha de formato de 14 que hay también no la puedes poner pese a que puedas quitar la tuerca esta no la puedes poner no tienes esa posibilidad tienes que optar por esta opción todo porque el cañón es más largo de lo de lo que acostumbramos a ver en una réplica entonces normalmente los cañones que tenemos que sólo debemos ver suelen ser cortos incluso en las en este tipo de formato la bol también le pasa tres cuartos de lo mismo tiene el cañón también es largo no tan largo como éste pero si es largo o sea que te obliga a poner una bocacha pues de este tipo que es lo que se va a poner al final se va a quedar esta bocacha o un silenciador también el típico silenciado ruso que es otra de las opciones que se puede poner a esta a esta réplica bueno por el lado izquierdo de la réplica pues más de lo mismo esta que tiene la ventaja de que lleva el raíz de costado para poner otro tipo de mira por encima con un raíz picatini aunque digáis no los hay o se puede poner un visor típico ruso de un punto rojo tal vale si se pueden hacer cosas se puede poner de hecho la de zenith de hecho vamos a poner la de zenith el raíz de zenith a esta réplica como pues ya os mostraremos como os daremos la idea y os mostraremos como porque esta pieza es antiestética totalmente es no sé no sé a quién se le ocurrió lo de poner esto aquí entiendo que la culata zenith si te lo permiten llevar un t1 aquí aquí puesto aquí arriba porque puedes subir la cantonera y puedes encarar mejor pero no porque sea estéticamente bonito a mí me parece estéticamente bastante feo yo tengo uno puesto en una acá y me parece estéticamente feo quizás de aquí la parte más cara de toda esta réplica a la larga son los cargadores los cargadores son lo primero bastante pesados vienen muy justos de hecho este sólo está usado del día de que hicimos las pruebas está todo rozado por aquí son pesaditos ya están marcados ya tengo que sólo tiene un esa 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 tarde de uso o sea el cargador no sé qué tal envejecer tendrá el cargador ajusta bien evidentemente demasiado de bien para mi gusto porque cuesta meterlo en él en el recibidor del del acá pero bueno el caso es que esto creo que es la pieza más cara son tuvo la suerte de su propietario y que le hicieran un buen descuento los cargadores y de hecho por error se equivocaron de color le dieron los cargadores marrones no son todos negros sino que viene el marrón bonito no el marrón feucho ese guarrindongo que nadie quiere que luego coge pinta de negro el cargador porque no le gusta ese marrón pues no en este caso son los marrones los chulos los que vienen con este acá pero el precio pues es una cuanto menos un para mí me ha parecido vergonzoso el precio de cara de cargador que sale esta réplica casi es sumando los cargadores sale el valor muy superior a lo que vale la réplica entonces no sé a mí eso es un punto muy poco positivo bueno chicos vamos a empezar en la zona de taller y vamos a empezar a destripar este acá para 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 que este vídeo se nos va a hacer muy largo lo digo porque el vídeo de taller es larguísimo y no vamos a juntar más de una hora en vídeo entonces para que se haga más ameno lo vamos a dividir en dos partes este vídeo esta va a ser la primera parte y continuaremos en otro momento con la segunda parte espero veros en la segunda parte de este vídeo que va a ser muy interesante chicos un saludo y hasta el próximo vídeo